Con gran éxito se dio la graduación de la primera academia de coloristas en nuestra ciudad. Conversamos con el emocionado Juan Manuel Chapoñán, quien fue el gestor de este gran proyecto. Hoy celebramos nuestro primer grupo de coloristas de un módulo llamado Color in Shop. O sea, obviamente es un programa básico que encierra toda la enseñanza de lo que es colorimetría. Nosotros como Tribuete, nuestro primer grupo que celebramos, un pequeño grupo en realidad, pero ya tenemos un grupo que es un poco más amplio a raíz de este gran éxito que ha tenido el primer programa. O sea, tenemos un grupo mayor, de un número mayor, pero también obviamente estamos aperturando a otros grupos porque en realidad ha sido, digamos, que un programa que ha resultado con muy buenos beneficios para ellos. ¿Notas tú la diferencia entre el antes de ingresar acá y ahora? Sí, es mucha, mucha diferencia. Yo empecé, bueno, de cero. No tenía conocimiento de lo que era como hacer una tinturación, mucho menos pues hacer mechas, iluminaciones. Y, bueno, la paciencia del profesor fue de verdad que extraordinario. Yo, con las enseñanzas, de una manera bien paciente, ¿no? Paso a paso indicarnos no solamente lo que es práctica, sino también lo que es teoría y lo cual me he dado cuenta de que eso no sirve porque también nos permite explicar a los clientes. Recomiendo, pues, la academia, ¿no? La academia del profesor Juan Manuel, la academia de talentos, que vengan, que no sientan ese temor de venir acá, que si es bueno capacitarse, pues lo es. Hay que invertir para que también, pues, ser un verdadero profesional. ¿Y qué más? Aquí, en Academias Talentos.